Vamos a iniciar con la clase de matemáticas. Buenos días, teacher. Hola, buenos días, Joshua. Jordan, perdón, 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 perdón. Sí, Jordan. Perdón. El tema del día de hoy es el repaso de las operaciones combinadas. Sí, recuérdense ustedes que anteriormente hablábamos al respecto de que una suma o una resta la podíamos hacer de manera horizontal o la podíamos hacer de manera vertical. Si yo coloco, por ejemplo, 4 más 2 me va a dar a 6 y es lo mismo como que diga 2 más 4 es igual a 6, ¿verdad? Ahora hablábamos que el orden de la operación no va a cambiar el resultado. Si yo digo 3 más 2 es 5, como decir 2 más 3 me va a ser 5. El resultado me va a dar el mismo, lo único que la operación es la que va a cambiar según la posición, porque la posición puede ser de manera vertical o puede ser de manera horizontal. Pero el resultado me va a dar siempre el mismo, ¿verdad? Eso lo veíamos en las clases anteriores y ahorita vamos a repasar un poquito al respecto de eso, ¿sí? Vamos entonces a trabajar nuestra página 129. Página 129 de nuestro libro de matemáticas. ¿Cuándo vamos a hacer lo de los circulitos? ¿Qué circulitos, mijo? La gimnasia cerebral. Ah, la gimnasia cerebral. La vamos a hacer en el periodo que trabajemos comunicación y lenguaje. Hoy quise variar un poquito, ¿oíste? Bueno, ¿estamos listos, chicos? Muy bien, vamos a trabajar entonces. En el ejercicio número 5 dice, encierra la figura que tiene mayor medida. Si tomamos en cuenta todo su alrededor, tenemos que sumar cada una de las flechas. Y voy a encerrar en un círculo cuál es la imagen que tiene mayor medida. Sí, contemos cada uno de los lados. Y me dicen cuál creen ustedes que es la imagen que tiene más cantidad. Los escucho. ¿Quién tiene ya la respuesta? Yo. ¿Cuál de las preguntas? Isabela, muy bien, levantó la mano. Recuérdense que tengo que levantar mi mano. Tengo que pedir la palabra. Ahora, eso lo hablamos el día de ayer con sus mamis. Que tenemos que levantar la palabra y respetar nuestro turno. Isabela fue la que levantó la manita. Isabela, ¿cuál de las dos imágenes son las que, la que tiene mayor cantidad de lados? La izquierda. La de la izquierda. Muy bien. La que es un rectángulo, ¿verdad? Ajá. Esa imagen es la que voy a encerrar en un círculo, ¿sí? El rectángulo. El rectángulo. El rectángulo. Del lado. Muy bien. El rectángulo que me aparece del lado izquierdo. ¿Sí? El rectángulo que me aparece del lado izquierdo es el que yo voy a encerrar en un círculo. Perdón, chicos, me adelanté a una. Ahí estamos. ¿Ya? Ahora en el número seis dice, une cada sólido con su propio nombre. El que está de color amarillo, ¿cómo se llama? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la respuesta? El que está de color amarillo, ¿cómo se llama? ¡Losgado! Ese se llama cubo. ¿Cómo se llama? Cubo. Vimos. Esas imágenes ya las vimos. Tengo que unir entonces el cubo de color amarillo, lo tengo que unir con su propio nombre. Ahí me aparece la palabra cubo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bueno. Ahora tenemos acá en el centro una imagen de color rojo. ¿Cómo se llama esa imagen de color rojo, Yossi? Cilindro. Cilindro. Muy bien. Se llama Cilindro, ¿verdad? Cilindro. Recuérdense, chicos, que tienen que escuchar su nombre. ¿Verdad? Si escucho mi nombre, voy a responderle a mi maestro. Fue lo que hablamos el día de ayer con sus papis en la reunión. ¿Qué manda? ¿Me puede decir los libros que estaban trabajando? ¿Me habla Juan Diego? Sí, es que no podía entrar. Ah, muy bien. Y ahorita me... Muy bien, Juan Diego, no te preocupes. Estamos trabajando en la clase de matemáticas en la página 129. Vaya, gracias, pero ¿en los otros modernos que trabajaron? Solo esta clase hemos estado trabajando porque hasta ahorita empezamos. La matemáticas empezó. Ahorita empezó. Sí, ahorita empezamos. Gracias, profe. Vaya. Bueno, entonces... ¿Cuál es el más alto de las medidas? Ya dijimos que era el del lado izquierdo, Jordan. Bueno. Vamos a trabajar entonces, chicos, ahora la imagen que está de color verde. ¿Cómo se llama esa imagen que está de color verde? Sebastián, tú levantaste la mano, dime. Esfera. Esa imagen se llama esfera. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, chicos, nos pasamos a la siguiente serie. La serie que aparece en la parte de abajo. Sí. En la número 7. Acá voy a ir haciendo preguntas y solo el niño que yo le lance la pregunta me va a contestar. ¿Ok? Vamos a empezar en el orden que me aparecen acá en la pantalla. Ian, ¿cuál es el resultado de la primera operación? ¿Cuatro más cuatro? Ocho. Muy bien. Muy bien. Recuérdense que dije un nombre. Tengo que esperar mi turno. La respuesta de cuatro más cuatro era ocho. Me dijo Ian, ¿verdad? Ahora vamos con Alan. Alan, ¿cuánto es seis más tres? Nueve. Muy bien, Alan. Es nueve. Muy bien. Ahora vamos con Joshua. ¿Cuánto es cuatro más cinco? Nueve. Muy bien. Nueve. Justin, ¿cuánto es tres más cero? Tres. Muy bien. Es tres. Ahora vamos con Sebastián. Sebastián, ¿cuánto es tres menos cero? Tres. Muy bien. Es tres. Vamos con Aileen. Aileen, ¿cuánto es ocho menos dos? Seis. Muy bien. Valeria, ¿cuánto es siete menos uno? ¿Cuánto es siete menos uno? Seis. Muy bien. Angie Morente, si tengo seis y me quitan seis, ¿cuánto me queda? Cero. Muy bien, Angie. Muy bien, chicos. Entonces, la página que acabamos de culminar ahorita era la página 129, ¿verdad? Y esa página, sus respuestas tuvieron que haber quedado de esta manera. Ocho, nueve, nueve, tres, tres, seis, seis y cero, ¿verdad? Revisen que a todos les hayan quedado sus respuestas de esa manera y el que se confundió lo puede corregir. Cuatro más cuatro es ocho. Seis más tres es nueve. Cinco más cuatro es nueve. Tres más cero es tres. Tres menos cero es tres. Ocho menos dos es seis. Siete menos uno es seis. Y seis menos seis me da cero. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a trabajar la página 130. ¿Estamos listos? Página 130. Vamos a continuar acá. Jordan, ¿me puedes leer el problema número uno? Activa tu micrófono y me lees el problema número uno de la página 130. Resuelve cada problema. En una bolsa hay ocho peras. En una persona saca dos peras. ¿Cuántas peras quedan en bolsa? Muy bien. Vamos a trabajarlo entonces. ¿Están listos para trabajarlo? Sí, ¿verdad? Muy bien. Dice, en una bolsa hay ocho peras. Una persona saca dos peras. ¿Cuántas peras quedan en la bolsa? En los datos voy a colocar ocho peras y dos peras. ¿Verdad? Trabajo en mi libro. Veo que algunos chicos no están en su lugar. Ocho peras, dos peras. La operación. ¿Qué operación cree Christopher que es? ¿Será una resta o será una suma? Si dice que en una bolsa hay ocho peras y una persona saca dos peras, ¿cuántas peras le van a quedar? ¿Será una suma o será una resta? ¡Resta! ¡Suma! Es una resta, ¿verdad? Muy bien. Es una resta porque dice que tengo ocho y quito dos. Me está dando a entender que tengo que restar. Entonces, el primer número que voy a colocar es ocho. Ustedes escriben el signo en medio de los dos cuadritos. Menos dos, ¿cuánto me da ocho menos dos, Tulio? A Tulio le estoy preguntando ahorita. Tengo ocho y me quitan dos, Tulio. ¿Cuántos me quedan? Seis. Muy bien. Seis. Muy bien, Tulio. Entonces, la respuesta del problema sería la siguiente. Quedan seis peras en la bolsa. Quedan seis peras en la bolsa. Recuérdense que en medio de los dos cuadritos, ustedes tienen que colocar el signo. Si es una suma o es una resta la que realicé. ¿Verdad? 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 ¿Estamos listos para pasarnos a la otra? Muy bien. Lupita, me hace el favor y me lee el problema número dos de la letra B. ¿Cuántos libros? Lee en dos meses. Muy bien, Lupita. Dice el problema. Lila lee cuatro libros en enero y tres en febrero. ¿Cuántos libros lee en dos meses? Pablito Mayen. ¿Qué tengo que hacer ahí, Pablito? ¿Tengo que hacer una resta o una suma? Una resta. ¿Por qué una resta? Dime. Explícame por qué tengo que hacer una resta. Si el problema dice que en enero leo cuatro libros y en febrero leo tres libros. Y la pregunta dice, ¿cuántos libros leo en dos meses? Entonces, ¿es una, Pablito? Nos quedamos en una suma. Muy bien, Pablito. Muy bien. Tenemos que estar poniendo atención, chicos. Dice entonces que tengo cuatro libros y tengo tres libros. ¿Verdad? Pablito ya nos indicó que voy a realizar una suma. Voy a sumar cuatro más tres. ¿Cuánto es cuatro más tres, Isabela? Isabela, ¿cuánto es cuatro más tres? Siete. Muy bien, Isabela. Acá alguien me escribió. Angie dice que es una suma. Catalán dice que es una suma. Morente dice que es una suma. Y Justin dice que es una suma. Muy bien, chicos. Era una suma. Bueno, entonces el resultado que nos da Isabela era siete, ¿verdad? Porque cuatro más tres es siete. ¿Y cuál sería la respuesta? En dos meses lee siete libros. ¿Verdad? Muy bien, Diego Leal. Dice que era una suma la que teníamos que hacer. Igual me dice Ian. Muy bien, chicos. Que están atentos ahí a lo que estamos haciendo. Bueno, ahora me va a leer el siguiente problema Angie Pérez. Me lee el siguiente problema, por favor. El del inciso C. En una caja hay cuatro raquetas blancas. Una persona agarra tres. Agarra tres. Una persona agrega. Agrega tres raquetas azules. ¿Cuántas raquetas hay en total? Muy bien, gracias. ¿Cuántas raquetas hay en total? Entonces acá voy a colocar mis datos. Cuatro raquetas blancas y tres raquetas azules. ¿Verdad? Noemí, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Una suma o una resta? No escucho a Noemí. ¿No encendió el micrófono? Bien, por favor, ¿me lo puedes repetir? Lo tenemos ahí en la pantalla, Noemí. Ahí en la pantalla lo tenemos, el que está hasta abajo, el del inciso C. Dice, en una caja hay cuatro raquetas blancas y una persona agrega tres raquetas azules. ¿Cuántas raquetas hay en total? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una suma o una resta? Suma. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos a ver, Camila. ¿Estará Camila por ahí? Sí, ¿verdad, Camila? Dime, Camila, ¿cuánto es cuatro más tres? Siete. Siete. Muy bien, Camila, es siete. Te felicito, Camila. Cuatro más tres es siete, ¿verdad? ¿Cuál sería mi resultado entonces? En total hay siete raquetas. Muy bien, chicos. Muy bien. Dennis Chan, ¿puedes bajar un poquito la cámara para poderte ver qué es lo que estás realizando? Gracias. Recuérdate que tienes que estar bien sentado. Muy bien. Muy bien, Dennis. Igual, Alan, ¿puedes bajar un poquito la cámara? Escribí más rápido. No seas tan huevo así. Escribí rápido, pero vaya a salir con las personas. Recuérdense que algo muy importante es seguir las instrucciones de la clase virtual. Tener activadas sus cámaras, bloqueados sus micrófonos y estar bien sentado. Si tengo alguna duda, debo de levantar mi mano, ¿verdad? Por acá veo que Juan Diego tiene bloqueada su cámara. Igual Diego Leal. Igual Sofía Coronado. Igual Valdez. Tiene bloqueada su cámara. Tienen que tener desbloqueada la cámara, chicos, porque yo necesito saber qué es lo que están realizando. Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo en mi cámara. Es que vamos a cambiar de computador. Es que no sé, yo creo que tú estás conectado en dos. Estoy cambiando de computadora. Estás conectado en dos usuarios, ¿verdad? Ah, ahorita me voy a meter la otra. Ah, bueno. Sí, por eso miraba a un usuario bloqueado. Bueno. Ya estamos, chicos. No sé cómo me dijo otra vez, Noemí. Noemí, sería que tú ampliaras la pantalla en tu celular, porque ya hay la pantalla completa. ¿Qué es lo que no logras ver? Porque las respuestas ya te las dimos. Dijimos que eran cuatro raquetas blancas, cuatro raquetas azules. Entonces, vas a hacer una suma de cuatro más trece, siete. Y tu respuesta va a ser, en total hay siete raquetas. Gracias, teacher. Ok. Bueno, vamos a cambiar ya de pantalla, chicos, porque están trabajando muy lento. Tenemos que trabajar más rapidito. Sí, Isabela. ¿Puede bajar un poquito la pantalla? Sí, yo ya terminé. Muy bien, Ian. Fíjate, Isabela, que yo aquí tengo la pantalla completa. ¿Sí, Lupita? Va muy bien. Muy bien. Tícher, pues sí, puedo leer el último problema. Alan, pero el último problema está anotado en tu libro. Ah, tú dices que si tú me puedes leer a mí el último problema. Ajá. Ah, no te había entendido. Va, permítame, pues, cuando nos toque, ¿sí? Alan, bloqueemos el micrófono, porfa. ¿Alguien más tiene desbloqueado el micrófono? Es Christopher, creo yo. Es Christopher, creo yo. ¿Qué era lo que me estabas diciendo, Christopher? No se mira el último problema. El problema C. O no lo hemos hecho. El problema del ejercicio 9 todavía no lo hemos realizado. Ese todavía no lo hemos hecho. Solo nos quedamos en el C, ¿oíste? Ahorita vamos a pasarnos al otro problema. Dice poder al baño. ¿Sí? Bueno, ahora dice, lee y resuelve el problema. Responde la pregunta. Vamos, Alan, ¿me vas a ayudar entonces? ¿Está Alan por ahí? ¿Me lo puede leer? Ahorita dice, hay un grupo, no, hay un grupo de seis personas, a cuatro del grupo les gusta bailar y al resto no. ¿A cuántas personas no les gusta bailar? No les gusta bailar. El problema dice, hay un grupo de seis personas, a cuatro del grupo les gusta bailar y al resto no. La pregunta es, ¿a cuántas personas no les gusta bailar? No les gusta. Entonces, tengo acá seis personas y a cuatro les gusta bailar. ¿Qué operación tengo que realizar ahí? ¿Será una suma o será una resta? ¡Resta! Es una resta, ¿verdad? Tengo que colocar seis menos cuatro. ¿Cuánto me da? A dos. Entonces, a dos personas no les gusta bailar, ¿verdad? Le respondo a Elizabeth, hasta ahorita estamos haciendo el último, el último problema en Elizabeth, ¿oíste? Por eso era que no se miraba. Bueno, ahora la pregunta de abajo dice, ¿en qué parte del problema ocupaste más tiempo? ¿Será que ocupamos más tiempo en escribir los datos y la pregunta, en hacer la operación o en saber la respuesta? ¿En cuál nos tardamos más? ¿Quién tiene la respuesta por ahí que me la pueda dar? Isabela. Isabela. Isabela, no terminé. Isabela, no terminé. Copiando. Copiando. Se cayó. Isabela, dime. Tiché, no terminé. En escribir los datos. En escribir los datos. Muy bien. En escribir los datos. Muy bien. La segunda pregunta dice, que manda Juan Diego. Tiché. Alan, permítame. Juan Diego está hablando. Sí, Juan Diego. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuánto más sabes ahora de sumar y restar? ¿Será que sabemos lo mismo o hemos mejorado? ¿Creen ustedes que están sumar y restar o están igual que cuando empezaron a ver este tema? Hemos mejorado. Entonces, ¿qué vas a colocar ahí? He mejorado, ¿verdad? El que ha mejorado en la suma y en la resta, eso es lo que va a colocar. He mejorado. ¿Verdad? O todavía me cuesta. O aún me falta. ¿Verdad? Ustedes van a colocar la respuesta que ustedes consideren que es la correcta o la necesaria para su respuesta. ¿Sí? Diché, voy al baño. ¿Sí? Disculpe. Gracias. No hay pena. Pueden ir. ¿Sí? Ya, Alan, porque es demasiado tiempo. Ya, teacher. Va, bloqueé su micrófono. Gracias. ¿Ya, Juan Diego? Sí, teacher. Muy bien. Bueno, chicos, ahora nos pasamos a la página 136. 136. ¿Estamos listos en la página 136? Sí, teacher. Muy bien. Voy a hacer preguntas ahorita. Recuérdense que el micrófono tiene que estar bloqueado y solo va a responder la persona que yo le pregunte. Pablo, a Janel, ¿cuánto es 6 más 6? 12. Muy bien, Pablo. 6 más 6 es 12. Muy bien. Tenemos que colocar el 12 a la parte donde están los círculos de color rojo y los círculos de color morado, ¿verdad? Y abajo donde está el recuadro también tengo que escribir la respuesta, que es la misma. Cuando yo digo 6 más 6 es 12. Recuérdense que está escrito de manera gráfica y escrito de manera numérica, ¿verdad? Sofía Coronado, ¿me puedes decir cuánto es 10 más 5? 10. Permítame, Dennis. Ahorita le doy la palabra. Sofía, ¿me puedes repetir la página? 136, Noemi. ¿Está Sofía Coronado por ahí? No la escucho. Sí. ¿Cuánto es 10 más 5, Sofía? Sí, ¿me puedes repetir la primera? Angie Morente, la respuesta de la primera es 12. 15. Muy bien, Sofía. La respuesta de la segunda es 15. 10 bombones rosados más 10 bombones amarillos es 15. ¿Verdad? Gracias, Lupita, por haber colocado tu respuesta en el chat. Te agradezco. Dennis, dime qué era lo que necesitabas. Bueno, ahora vamos a ver, Adrián. Adrián, ¿me puedes decir cuánto es 9 más 4? ¿Cuánto es 9 más 4? Gracias, Alan, por tu respuesta. No te escucho, Adrián. No te escucho, Adrián. Muy bien, Adrián, gracias. Nos mandó su respuesta de manera en el chat y es la correcta. Son 13. Muy bien. Entonces, 9 más 4 es 13. Muy bien. Ángeles, también contestó Ángeles. También contestó Alan. Muy bien. Ahora vamos con Juan Diego. Juan Diego, ¿cuánto es 3 más 7? Muy bien, Ian, gracias. Es 15. ¿Qué es? 10. Muy bien, Juan Diego. Es 10. Te felicito. Muy bien. Bueno, chicos, entonces ahora comparemos respuestas. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a comparar ahora respuestas. Dice que 6 más 6 era 12. ¿Verdad? 10 más 5 era 15. 9 más 4 era 13. Y 3 más 7 era 10. Muy bien. Observen que sus respuestas estén correctas y si no las pueden corregir. ¿Verdad? Tíche, puedo ir al baño. Sí, Christopher. Ya terminé. Muy bien, Angie. Bueno, ahora nos vamos a pasar a la parte de abajo. ¿Sí? A la parte de abajo de nuestra hoja. Dice, lee y responde. Paola tiene 8 dulces en una bolsa y en otra tiene 4. ¿Qué tengo que hacer ahí, Angie Morente? ¿Una suma o una resta? Una suma. Una suma. Muy bien. Una suma. Joshua, ¿cuánto sería 8 más 4? 12. 12. Muy bien, Joshua. La respuesta es 12, chicos. Muy bien. Gracias, Ángeles y gracias, Angie Morente, por sus respuestas. Dice la siguiente pregunta. ¿De qué te habla el problema? Noemí, ¿este problema de qué habla? ¿Habla de rosas, habla de pelotas o habla de dulces? ¿De dulces? De dulces. Muy bien. Este problema me habla de dulces. Muy bien. Dice ahora, dibuja en tu cuaderno lo que dice el problema. En el cuaderno, voy a agarrar ahorita mi cuaderno de matemáticas y voy a dibujar los 8 dulces más los 4 dulces. ¿Sí? Vamos a dibujar los 8 dulces más los 4 dulces. Vamos a intentar hacer acá los dulcitos en el pizarrón. Es en el cuaderno de matemáticas. Si quieren el cuaderno de matemáticas, tenemos que dibujar los dulces. Ajá. Tenemos 8 dulces más... Más... 8 dulces más 4 dulces hacen un total de... 12. En lo que ustedes hacen eso, yo voy a observar las cámaras y vamos a anotar acá a quienes participaron hoy. ¿Qué me habló ahorita, chicos? ¿No los escuché? ¿Y qué es el que dijo? ¿Sí? 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 Vino a la clase Valeria, vino a la clase Tulio, Ashley, Pablo Ajanel, Noemí, Christopher, y yo...